hola amigos cómo están bienvenidos a de todos juegos yo soy cronox y estamos aquí en un nuevo episodio del juego The Shattering este episodio este vídeo lo vamos a hacer relajante tipo ASMR para que puedan descansar mientras disfrutamos de esta interesante historia muy bien nos habíamos quedado en esta en esta parte en la que habíamos llegado a nuestra habitación del hotel y encontramos ya la máquina de escribir vamos a empezar escribiendo la historia a ver qué es lo que sucede acá está era una noche de tormenta y la lluvia no tenía pisos de parar se respiraba te decía eso no suena bien recuerda drama se agarró al borde del balcón con todas sus fuerzas para no caer pidió ayuda gritos y y qué recuerdas tu idea brillante te apetece una copa de vino para desatar los recuerdos no está el vino buscar el vino ok saca corchos tengo que buscar el vino me parece con una copa al día la visita al médico me ahorraría qué buen qué buena frase ya listo me llevo mi copa de vino y a tomar vamos a intentarlo ok vamos a volver a escribir la historia solo tenía que centrarse en el futuro sabía que no habría más ruido ni más interrupciones hay alguien ahí servicio de habitaciones ok me está interrumpiendo pero no hay nadie no hay nadie por qué por qué me molestan si no hay nadie o me dijo tengo que ver por acá observar yo yo abro nomás la puerta no sé bueno no había nadie ok no más interrupciones continuemos escribiendo la historia podía notar los latidos de su corazón en sus oídos tenía el pulso aceleradísimo todo se redujo a este momento esta respiración que lo cambiaría todo otra vez no es que no me pueden dejar solo vamos a observar no hay nadie ve que yo abro la puerta y ahora ahora la toalla está ensangrentada eso es muy extraño y acabo de escuchar un ruido dentro por qué por qué tocaría la puerta la señora de limpieza dos veces y y no entra acá déjame en paz dice qué interesante hay un proyector este proyector proyecta lo que escribo en la máquina de escribir qué extraño ya nada tenía sentido no podía pensar con claridad no podía concentrarse era incapaz de encontrar el ritmo de su propio corazón todo intento de realizar cualquier acción acababa en su refirimiento a ver a ver me están llamando por teléfono ahora como 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 con la paciencia quién es ahora vamos a ver no mucho la verdad me están interrumpiendo cada rato que me dejes en paz la paz y la tranquilidad que aquí brillan por su ausencia eh vamos a contestar no gracias a ti solo necesito que no me molesten vamos a ser amables ok trataremos de ser amables ok nos sentaremos y ahora qué eh no puedo sentarme a escribir de nuevo y me vuelven y me vuelven y me vuelven a molestar qué narices es esto ah ah ok comida champán piensan que estoy dentro de una velada estoy teniendo una velada romántica no puedo cerrar la puerta ya entonces entonces me han dejado comida ah me han dejado un martillo y comida pero un martillo bueno me llevo el martillo qué por una vez las cosas empezaban a tener sentido todo lo que vio lo hizo con sus propios ojos en cuanto a él le cambió la perspectiva vio uno tal y como realmente era había una oportunidad tras cada ventana y cada puerta ajá qué se puso se puso a tapar y de dónde miércoles ha sacado todas esas maderas vaya qué raro y no tiene mucho sentido les dije les advertí que se mantuvieran alejado que me dejaran en paz vaya vaya bueno bueno cierro esto y cierro esto no me gusta dejarlo ah mira hay otra botella de de champán de hecho esto podría ayudar bueno gracias capítulo 2 me vuelvo a sentar ahí frente a la máquina de escribir la noche era oscura la calma se adueñó del lugar podía sentirse el cuerpo que podía sentirse el qué no me acuerdo necesitas ayuda ah sí un vino me ayuda a pensar cómo pudo olvidarme qué estoy recogiendo esto se está volviendo fastidioso las personas deberían dejarme tranquilo no puedo servirme otro no acá hay más solo un poco hasta que creo que me estoy me estoy emborrachando me parece puedo coger otro ya no sufri con uno pero quiero cerrar la puerta estoy escuchando esto era así no recuerdo que el cuarto fuera así para de hacer ese ruido miércoles 7 acá hay un número 7 ¿por qué hay un número 7 acá? esto es una clave de algo vaya vaya seguiré mi máquina de escribir bueno voy a tomar voy a tomar un poco de vinito paz necesitamos paz ¿listo? ah no puedo cerrar ¿por qué? ¿por qué rota el televisor? estoy loco creo no sé por qué rota el televisor le di golpear porque me da la opción de golpearlo pero pero está saliendo agua de está saliendo agua del televisor eso está raro parece más una alucinación pero si me siento me caerá el agüita como si fuera una una ducha ¿y el baño dónde está? ¿puedo abrir esto? no la puerta está cerrada ¿puedo abrir esto? sí puedo abrir esto y aquí miércoles hay acá un oso de peluche todo roto y esto puedo abrirlo y acá hay fotos y esto puedo abrirlo esto no sé si puedo abrirlo hay un 7 yo creo que yo creo que el de ese 7 es parte de la clave no creo que sea así 7 7 7 y bla 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 ¿no? pero no, no creo a ver te he engañado dice y ahora ¿qué suena? miércoles ¿y esto? ah acá hay partes de la clave 7 0 yo creo que tiene que ver escucho algo teléfono pero... acá, 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 acá acá, acá este es un... vaya, vaya, este es un 9 o un 6 es un... bueno, podrías verlo desde... bueno, yo supongo que debe de ser así, ¿no? debe ser un 9 9, entonces es un 7 0 7 0 9 y... me tengo que tomar otra copita más o ya no porque... si mal no recuerdo son... 4 números, ¿no? y acá no hay... y acá no hay... y acá no hay nada a menos que vea por acá... algún número escondido... pero no veo... pero no veo... ah... y ahora sí se abrió la puerta del baño que antes yo no podía entrar acá abajo a ver... que no me digas que puedo tomar una ducha apago la luz pero la luz sigue... prendida sí, ¿no? ¿a este será? vaya, da igual... porque todo está prendido... ah... bueno, la radio está encendida... la tina se está llenando... eh... no veo que pueda entrar... mmm... no hay nada... y todo está... todo está bien, me parece... ah... ya... pero no puedo salir... ahora... ah... mira, 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 mira... miren tu interior... se tenía que romper el vidrio... y ahora... como que miren mi interior... cuál es mi interior... acá no hay nada... cuál es... ah... reloj... ahí está... justo donde lo había dejado... eh... esto dice... 10... qué raro... no... cómo le doy la vuelta a esta cosa... no hay nada... pero este reloj... dice... 10... 15... hay un 13... no sé si será parte de la clave... me deja... me deja con la duda... 10 y 10... dice... ah... 9, 10 y 10... ya... supongamos que no... no sé... que algo tendrá que ver con la clave... o no... la cosa es saber si puedo salir... no... igual no puedo salir... igual no puedo salir... igual no me dejan salir... estoy atrapado... estoy atrapado en esta habitación... no puedo salir... que mire en mi interior... dice... entonces... que miércoles... que miércoles tengo que... que tengo que agarrar... ah... anillo... nunca te dejaré... I will never leave you... nunca te dejaré... ok... eso es lo que dice el... el anillo... el interior del anillo... y estos jabones... no dicen nada... mmm... había un... pedazo de vidrio... que podía recoger... ah... acá hay otro pedazo de... acá hay otro pedazo de vidrio... vaya... que difícil... seguir avanzando... bueno... ya estoy dentro del... del agua... paz y tranquilidad... que... me parece haber visto sangre... ahora me estoy abogando... que horrible... muy bien... fin del acto 1... muy bien chicos y chicas... espero que... se hayan... divertido... y relajado... con este... segundo episodio... de... del juego... de gameplay... del juego... The Shattering... en versión... relajante... ASMR... si es así... no se olviden de dejar su rico like... y de suscribirse al canal... si es que aún no lo han hecho... para el siguiente... vamos a seguir avanzando... el juego... que la verdad... que está bastante interesante... hacer así... un videíto así... ASMR... para que puedan... conciliar el sueño... con este juego de terror... espero que se hayan divertido... conmigo será... hasta la próxima... saludos... conmigo...